¡¿Por qué el barroca va a la gente? ¡Oculachos! ¡Callados! ¡No aceptan el reto! ¡Orden! ¡Orden en la sala! ¡Fue ella, su señoría! ¡Fue ella quien empezó! ¡Liliana! Perdón, su señoría, pero el caballero aquí está delirando. ¿Acaso alguien ve a mi lado a Liliana Monteleone? ¡Objeción, su señoría! Aquí el único delirio es que ante una audiencia conciliatoria la señora Monteleone se haya ido de viaje. ¡De urgencia, su señoría! ¡De negocios y de urgencia! ¿Sí? ¿En la Polinesia? ¿A la Polinesia? ¿Algún problema? Solamente uno y fundamental. ¡No te creo nada, Liliana! ¡Qué o mejor para ti! Es la convención anual de los vendedores tops de bienes raíces. ¿Tops? ¿Eh? Y por eso llevas tus tops, ¿verdad? No, déjate para coger sol. En caso no me dé por hacerlo topless. ¿Y qué? ¿Las vendes? Las presto. A cualquiera. Menos a ti. La verdad, su señoría, ¿no le parece increíble? Increíble y todo, su señoría. Pero aquí tengo. Copia de los pasajes, de los vouchers del hotel y de la invitación a la convención. ¡Que los muestre! ¡Que los muestre, su señoría! Y se dará cuenta que la señora Monteleone tiene asignada una habitación matrimonial. ¡Para su comodidad, por favor! ¡Se fue con su jefe! ¡No, no, no! ¡Con el suyo, no! ¡Con el de ella, su señoría! Ay, ¿verdad? ¿Estás celoso? ¡Celoso! ¡Celoso yo! ¡Celoso yo! ¡Sí! ¡Estoy celoso! ¡Estoy celoso! ¡Estoy re celoso! ¡Cálmate! ¿Eso es un viaje con el jefe de la inmobiliaria y su vendedora estrella? Por supuesto. ¡Ya! ¡Tú eres la verdad! ¡Ay, claro! ¡Qué mal, Liliana! ¡Eh! ¡Qué mal! ¡Tú la vendedora estrella! ¡Si no has podido vender esta casa en meses! ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Que tengo aquí un letrero que dice yo soy idiota? ¿Y una flecha? ¿Eh? ¡Es una broma! ¡Ríete! ¡Es una broma! ¡Mi bobón! ¡Mi bobón! ¡Ay, es una broma! ¡Ay! ¡Qué bueno que es una broma! ¡Me la estaba yo creyendo, Liliana! ¡Ay! Bueno, pero yo dije, ¿qué voy a hacer? No sabría qué hacer yo con los niños, con tu padre, con Nikita, con la casa. ¡Ay, qué bueno que es una broma! De veras, Lili, yo no sé, ¿qué haría yo con mi vida si tú no estás, mi amor? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, sí! ¡Ya! ¿De verdad te vas? ¿Es en serio que te vas? ¡En serio! ¡Ay, ay, amor! Quizás que yo voy a perderme ese viaje. ¡Jamás! Además, ¿cuándo tú me llevaste a la Polinesia? ¡Nunca! Por favor, yo te invité miles de veces a la Polinesia, pero es que decías que no, que había que ahorrar peso sobrepeso. ¿Para qué? ¿Para qué querías ahorrar y ahorrar y ahorrar? Vamos a ver. La casa, dos autos, una nevera llena de comida. Nikita, ¿qué más te cuento? Tienes, tienes, tienes toda la razón. Por cierto, se te estaba olvidando tu bloqueador solar. Póntenlo. En lapsos de 15 minutos al sol, toma mucho jugo de naranja y de zanahoria, que es muy bueno para la piel. Ay, te voy a extrañar. Ay, Pivo. ¿Tú ves? Cuando tú quieres, eres un amor. ¿Verdad? Pero ahora no quiero. No te vayas, no te vayas. No te vayas, por favor. No, 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 no me dejes. No, Liliana, no te vayas. Liliana, no te vayas. Liliana, y me dejas solo, su señoría, con las criaturas, con su padre, que es un viejito demente, con la casa sucia, destrozada, sin una empleada doméstica que nos ayude. Porque ella, ella corrió a esa empleada doméstica. ¿Se da cuenta, señoría? Realmente doloroso. Triste e indignante. Vergonzoso, su señoría, ver a dos hombres, hechos y derechos, llorando como niñitas. Sí, niñitas, ¿cierto? Sí. Suficiente. Por hoy se levanta la audiencia. No. Siguiente demanda, por favor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Este round lo ganamos por knockout. Muy bien. Cinco más cinco, yes. ¿Quién es irte a la casa? Nos vamos a echar unos tragos. ¿Celebramos? Ah, me encantaría, pero tú sabes que los pobres tenemos que seguir trabajando. Ah, sí, sí. A propósito, mis 500 dólares. Ah, ¿y tus 500 dólares? Demanda 1032, Cristófora Hernández contra Roberto Sabatier. ¿Otra demanda? ¿Quién es esa Cristófora Hernández? Es una pobre desempleada. Y pienso aplastar al cerdo que la dejó en la calle. Bien, acaba con él. Ese es mi hermano. Vamos, hermano. Va, va. No. No. Gracias. Gracias. No, no, no.